Soy muy bajo, soy muy bajo, soy muy bajo Extraños objetos y herramientas para tocar la guitarra 5 utilidades presuntamente eficaces con cosas cada vez más extrañas pero también algunas que pueden serte de utilidad vamos a evaluar si realmente merecen la pena o no nos lo vamos a tomar con un poco más de humor ante la diversidad de cosas que no te imaginas que existían el último literalmente te va a volar la cabeza soy David Calabres y te traigo 5 productos que te ayudan a tocar la guitarra o no comenzamos antes de nada te recuerdo que en mi página web tienes cursos online para aprender guitarra cumple tu sueño de una vez por todas puedes acceder a un montón de contenido gratuito comienza hoy mismo a aprender guitarra con un método eficaz probado con alumnos reales durante más de 10 años de experiencia en clases presenciales realmente merece la pena y lo puedes probar totalmente gratis solo con registrarte puedes comenzar hoy mismo vamos allá y el primero de todos creo que te va a gustar fíjate lo que tengo por aquí asistente de acordes precio 15 euros antes 20 te llevas un 25% de descuento con esta gran oferta las características está hecho de plástico ABS funciona para todos me imagino que niños adultos todos pueden utilizarlo y es una manera muy sencilla de tocar acordes perfecta para guitarristas principiantes ideal para diferentes tipos de guitarra con botones multicolor para los acordes concretamente hay cuatro botones y da la sensación de que va a haber la posibilidad de tocar cuatro acordes ahora te muestro cómo funciona pero lo más impactante es lo que tengo subrayado en rojo dice que ayuda a tocar la guitarra profesionalmente solamente con pulsar el botón azul tocarás el acorde de sol mayor y así sucesivamente hasta hacer cuatro acordes sol do re y mi menor bueno lo más impactante no es este gráfico que creo que se entiende muy bien sino este otro que he encontrado en una web alternativa que te vende el mismo producto pero con imágenes de acordes de alguien que no sabe tocar la guitarra fíjate en ese acorde de mi menor que ni siquiera está bien escrito porque la m te viene en mayúscula vale que acorde de mi menor es ese si es que parece un acorde de quinta mal tocado o que me dices del do mayor que está la mano tienes ahí un dedo por traste como en el resto de acordes yo creo que han cogido a alguien que estaba por allí pasaba por allí le han dicho oye mira hazme de modelo de manos aunque no sepas tocar la guitarra tú e intenta poner la posición más inverosímil que te salga y eso sí no asomes el pulgar por detrás que me han dicho que está prohibido error en la clase de 50 errores para principiante que te dejo por aquí vas a ver que trabajamos un montón de cosas que te pueden interesar hablando de temas de este tipo como pongo los dedos porque me suena mal toda la cual cosa te la dejo por aquí es muy interesante que la veas después de este vídeo nosotros vamos a seguir a lo nuestro dice maite que lo ha comprado creo que puede ser de ayuda para aprender cinco estrellas a ver maite yo no sé qué es lo que pretendes tú aprender pulsando cuatro botones pero lo que se dice aprender a tocar guitarra yo creo que estaremos de acuerdo en que no te enseña a nada es muy colorido y atractivo vale ahí podemos llegar pero lo que se dice aprender a pulsar un botón no sé yo aprendí con la playstation maite dice enric no se ajusta a la guitarra clásica para los que estéis pensando en comprarlo dice que es un buen producto la calidad la tiene pero no se ajusta a la guitarra clásica solo a la guitarra eléctrica no lo he probado pero lo que te puedo asegurar es que esto no es una herramienta de ayuda a tocar la guitarra es una herramienta que te produce un resultado inmediato pero que no te enseña a tocar en absoluto cómo vas a aprender a tocar acordes pulsando un botón es ridículo verdad entonces no os dejéis engañar con el mensaje publicitario de que vas a tocar la guitarra profesionalmente el resultado puede ser profesional si te grabas o quieres gastar una broma y aquí es donde entra quizá la utilidad real del producto imagínate que tú compras una guitarra real que en paralelo te compras esto y grabas un vídeo vertical apuntando a tu mano derecha esa misma tarde dices ey que ya sé tocar la guitarra y te pones el aparatito este pulsas botones y te creas una canción de cuatro acordes como las de la industria musical actual que por cierto va cada vez de mal en peor entonces las canciones son más fáciles y con cuatro acordes puedes tocar un montón de temas eso sí estamos de acuerdo que se puede lograr con este aparato ahora lo que se dice aprender a tocar guitarra mira ponte con una guitarra de verdad vamos con el número 2 el chord mate este vale incluso menos 13,30 euros para un panel sacado de la nave espacial de alien muchos botones y poco precio esto me puede interesar es muy vistoso tiene varios colores y el funcionamiento ya te adelanto que consiste en que el color verde por ejemplo te posiciona en un fa mayor el color naranja parece que te posiciona en un re menor es decir tú en lugar de pisar las cuerdas lo que haces es pulsar los botones estos y dependiendo de los botones pues pones el acorde nuevo sistema de aprendizaje de guitarra ofrece ayuda práctica para la enseñanza con ojo 21 acordes hemos avanzado mucho progreso extremadamente rápida con un sistema probado y efectivo es Ronald Koeman quien te vende este aparato adecuado para todas las edades practicar acordes de una manera rápida y reproducir canciones que te gustan comienza a tocar desde el momento en que colocas la ayuda práctica a tu guitarra 6 acordes básicos universales que está muy bien vale está en la tonalidad de do mayor por lo que veo aquí y además dice que reproduce 15 acordes extendidos basados en los 6 acordes básicos universales bueno acordes básicos universales esto yo no sé por qué por qué tienen que ser esos 6 y hay muchos más he estado viendo otras webs y resulta que hay variaciones del modelo fíjate que ahora ya no tienes botones circulares tienes botones alargados pero es que este si os fijáis ya en la configuración de los botones está en otra tonalidad está en re mayor y de hecho en el gráfico de montaje te dice que lo pongas en el traste 2 y viene con una guía en inglés donde hay un tío que te posiciona todos los acordes básicos pero en lugar de tocar la guitarra normal pues tiene el aparato este armatro este respecto al anterior hay una ventaja y es que aquí sí que aprendes posiciones de acordes estaremos de acuerdo que aquí por lo menos las posiciones las respetas pero digo yo chico merece la pena valoración no te lo recomiendo por favor pero para eso toca la guitarra como todo el mundo desde qué momento hemos necesitado un trozo de plástico si te duelen los dedos pues es tan sencillo como dosificar y parar y tener paciencia y poco a poco la piel se va endureciendo veremos más soluciones a este problema porque parece ser que mucha gente lo experimenta y muchos buscáis solución rápida ojo que no esté recomendando estas cosas no significa que no te recomiende otras que las tienes disponibles en el enlace de la descripción tienes un enlace a productos recomendados en amazon clasificados por categorías afinadores cejillas cables amplificadores guitarras púas y todo tipo de accesorios atriles el típico sujetador de pie sujetador de pie madre mía si te está gustando el vídeo no funciona ahora sí suscríbete y de paso puedes afinar la guitarra porque esto es un mi este me gusta mucho número 3 estás preparado extensor de dedos para guitarristas precio 3,75 euros el único aparato que te ayuda a tocar la guitarra y a iniciarte en una banda callejera para dar palizas esto es tremendo tío es un puño americano para guitarristas formado por cuatro piezas de plástico ABS que son regulables fíjate que no se trata de un aparato fijo sino que tú puedes moldearlo a tu gusto a izquierda y derecha cada pieza con ese tornillito de ajuste y por supuesto aquí puedes practicar las llaves de kung fu de la grulla de karate kiff eso no era eso no era kung fu pero vamos bruce lee seguro que también lo ha practicado a tenor de esto bueno muy ligero lo puedes llevar en el bolsillo y así cuando vayan a atracarte sacas esto del bolsillo y parece que les vas a no sé a meter con una porra eléctrica es que no sirve solo para la guitarra dice finger expander is more than music puedes practicar aquí tus habilidades como escalador de montaña para mejorar el agarre a la roca para sujetar una pelota de baloncesto desde el suelo con una sola mano quien necesitaría utilizar las dos para rehabilitación me imagino que para alguna lesión de tendones porque otra cosa no me pregunto y esta es la que más me inquieta para mejorar tus habilidades de aritmética quien no se pone a hacer las cuentas en la frutería sacando un abaco del bolsillo para empezar con los ganchitos abajo y arriba bueno pues estas habilidades también mejoran con el finger expansion sleeve y como no el juego de la soga si por algún casual te despiertas un día y decides ir al juego del calamar y te sale la prueba esta de ir tirando con la soga pues lógicamente aquí vas a mejorar muchísimo para hacer masajes para los ejercicios de los niños no sé qué tipo de ejercicios harán tus niños pero chico yo la verdad es que no lo recomendaría y por supuesto para los grandes campeones de tenis como Rafa Nadal que han ganado 21 grandes slums gracias a que se pasa la mañana con la mano metida en la manita esta para mejorar su agarre en las pelotas de sake por favor y para los arqueros como no todo el mundo tenemos un arco en casa que miedo tío que miedo es que hay más modelos alternativos fíjate que tienes el modelo camino de Santiago y luego tienes el modelo de los Juegos Olímpicos vale tres aros arriba y dos abajo a ver esto como rehabilitación para la mano no sé qué tipo de lesión podrá haber detrás pero yo lo considero más un objeto terapéutico de rehabilitación muscular ligera más que un tema de mejora con la guitarra aquí tenéis que tener clara una cosa tocar la guitarra no es un tema físico no es un tema de fuerza no es un tema de llegar más lejos con los dedos vale puede que tu mano sea pequeña en proporción a la guitarra pero por eso tenemos distintos tamaños de guitarra no necesitas estar torturándote como en la edad media en esos instrumentos raros de garrote vil y de máscara de clavos que es lo que te falta ya para complementar esta compra yo siempre he defendido una técnica depurada en la guitarra que te permita tocar sin fuerza excesiva sin tensiones en la mano y con una percepción muscular de todo el brazo que va más allá de los dedos la guitarra no se toca con los dedos lo hemos hablado muchas veces en este canal y te dejo un vídeo por aquí lo que necesitas es entender tu musculatura y tu fisionomía para poder aprovechar todo el giro del codo la muñeca y los dedos y dirigirlos al lugar óptimo en lugar de estar todo el día estirando los dedos porque no llegan probablemente si no llegan los dedos a un sitio no es porque sean cortos es porque no haces una buena gestión de la posición en términos de ergonomía con la guitarra puede que la guitarra esté mal colocada puede que los dedos estén mal colocados la muñeca el pulgar número 4 fortalecedor de dedos también llamado la trompeta portátil desde 4 euros bueno quien no quiere una trompeta que no suena por 4 euros vamos a ver en qué consiste esto este sí que lo he tenido esto consiste en 4 botones que vas presionando y que puedes regular en intensidad como te muestro aquí algunos modelos más caros estos ya no valen 4 euros a lo mejor te valen 15 tienen esta muelle esta tuerca de ajuste que te permite regular la dureza para establecer distintas líneas de presión y además lo que parece aquí abajo como una suela de zapatilla es una goma que en el otro lado del aparato te permite fortalecer la palma de la mano cuando conectas con la muñeca no me preguntes para qué quieres hacerlo pero lo puedes hacer no entonces realmente yo creo que la necesidad que viene a colmar esto es esa sensación de que no tienes fuerza en el dedo y de que cuando aprietas el dedo no te suena las cuerdas volviendo un poco al a lo que te comenté antes yo creo que no se trata de un tema de hacer más fuerza se trata de dirigir la fuerza correctamente porque yo veo a mucha gente que se está doblando el lomo para poder tocar una nota y tengo la sensación de que es imposible que con esa fuerza que están haciendo no la sepan tocar porque no suena bien esa nota porque la dirección del dedo no está bien conducida puede que no estés tocando hacia la cuerda hacia la madera sino que estés presionando con la yema del dedo y estés concentrando la energía en una zona más grande yo que sé hay formas y formas de verlo pero realmente esto no suple la técnica de guitarra aparte que la fuerza que tú vas generando la puedes desarrollar perfectamente con la guitarra así es como hemos aprendido toda la vida que quieres que te diga esto hasta que se ha inventado pues pues no lo usaba nadie y valoración neutral porque entiendo que hay gente que si no tiene la guitarra a mano y le apetece sentir que está practicando guitarra pues puede sentirse más reconfortado haciendo esto ya te digo yo que no tiene nada que ver el guitar hero de playstation era un videojuego que yo tenía y me parece mucho más fortalecedor que esto era mucho más real porque tenías la mano en el mismo plano que una guitarra y tenías cuatro botones y le ibas dando número 5 dedales de silicona ojo al precio te lo he puesto en rojo porque valen 0,01 céntimos de euro el lote de 4 unidades quién no va a querer comprar esto si es que te lo regalan estamos que lo regalamos señor además vienen dedales en color azul o en color blanco depende de lo que te toque no creo que puedas elegir y en tres tallas tienes talla S talla M y talla L todos te vienen en la misma talla me recuerda un poco al guitarrista de Black Sabbath Tommy Yomi que tuvo un accidente creo que fue en su trabajo en una fundición de Birmingham o de por allí por la zona y perdió las yemas de los dedos entonces él se implantó de alguna manera unos unos dedales y tuvo la posibilidad de seguir tocando a nivel profesional esto obviamente es una historia fabulosa de desarrollo personal pero no tiene nada que ver con con la utilidad que puedan tener estos dedales para ti esto lo que suple es la molestia el dolor que experimentan los alumnos principiantes cuando por primera vez sus deditos se dirigen a las cuerdas de la guitarra entonces aquí lo que sucede es que hay gente que dice genial para alguien que está aprendiendo para no hacerse daño las yemas de los dedos fíjate cuál es la contrapartida te lo dice el propio cliente que compró esto cumple su función aunque personalmente al perder el tacto no coloco bien los dedos en la cuerda correspondiente eso es lo que no te cuentan aquí aquí te lo venden como un sistema una panacea para eliminar el dolor de los dedos a ver los que no lo hayáis probado todavía os lo digo ya es que esto no duele esto es una pequeña molestia es normal que la piel no esté desarrollada para realizar la función de estar constantemente apretándose contra una cuerda que puede ser metálica o de nylon y que insistentemente estés ahí torturándolo entonces que pasa que la piel evoluciona se desarrolla esto es pura teoría de la evolución de Charles Darwin si tú empiezas a trabajar esa zona de tu cuerpo tu cuerpo responde para adaptarse al cambio y de repente al cabo de unos meses haciendo esa tarea tu piel está dura como una roca y ya no sientes dolor ni molestias ni nada durante el proceso vas a generar un callo vas a ver cómo pierdes piel y poco a poco va saliendo otra cada vez más dura y durante ese proceso tendrás que parar de tocar quizá algún día si te pasas de listo y te pegas una buena paliza porque literalmente te dejas los dedos pelados y te molesta el día siguiente por supuesto los dedos no te van a doler con este aparatito pero es verdad que al perder esa sensibilidad de los dedos vas a perder también la técnica correcta a la hora de tocar no es tan fácil como llegar y tocar una cuerda con cualquier zona del dedo aquí cada milímetro cuenta entonces si lo tocas cerca de la uña probablemente tengas mayor probabilidad de éxito pero esa forma de tocar desde el momento en el que pierdes el tacto la sensibilidad se vuelve muy difícil y vas a acabar tocando seguramente con más yema con el consiguiente problema de las cuerdas que están alrededor de la que tú quieres tocar a lo mejor esa suena pero las otras dejan de sonar y ese es el eterno problema de los guitarristas principiantes no os desesperéis no os frustréis porque eso se va curando con el tiempo es normal que os suene mal al principio y poco a poco tenéis que ir concediéndose ese tiempo esa paciencia para que las cosas mejoren por sí solas sin ayuda externa para qué recomendaría yo este dedal pues en el caso de que tengas un corte una lesión pequeñita una herida en el dedo que te surja a última hora antes de tocar en un concierto o en una cena con amigos donde quieras sacar la guitarra quizás si te venga bien tener esto como medida de protección temporal pero no vas a tocar igual de cómodo que si no lo tuvieras se me ocurre que como alternativa puedes utilizar una tirita o una pequeña venda que sea menos aparatosa que esto y ya está si no por lo demás no le veo ninguna utilidad ¿qué quieres que te diga? si te ha gustado el vídeo y quieres una segunda parte entonces házmelo saber en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao ¡Suscríbete al canal!